Es el tema de Lavagna. Sí, a ver, en los últimos días trascendió, lo publicó primero el diario Perfil, que Roberto Lavagna había empezado a tener reuniones con Sergio Massa y con Alberto Fernández. Fuimos a chequearlo, efectivamente las reuniones con Sergio Massa se hicieron, lo confirmaron desde el entorno de Sergio Massa. Con Alberto Fernández nadie la confirma y nadie la desmiente. Lo que sí dicen cerca de Roberto Lavagna es que él está disponible para hacer consultas siempre que un presidente lo requiera, que siempre se juntó a hablar con Macri sobre las situaciones que atravesaba el país en aquella gestión y que también está disponible cada vez que Alberto Fernández lo llama, lo cual prácticamente lo tomamos como una afirmación de que esas reuniones y esos encuentros existen. Lo que sí aclaran dentro de lo que es el entorno de Lavagna es que en punto alguno Lavagna se integraría a un gobierno y sí que hay mucha preocupación por parte del ex ministro de Economía sobre cómo pueda desencadenar lo que tiene que ver con el mapa político, cómo puede influir en la economía y plantea el ex ministro de Economía que, a los suyos cuando le preguntan, que si no hay un acuerdo político la economía no puede avanzar y que lo que está pasando en este momento es que por las internas políticas que hay, tanto en el oficialismo como en la oposición, lo que se termina haciendo es dándole aire a los extremos que a su vez tampoco sirven para ordenar la economía. Está preocupado Roberto Lavagna, está manteniendo reuniones con empresarios, con sindicalistas, con dirigentes políticos y, como te contaba, tuvo un almuerzo con Sergio Massa, comieron empanadas, le preparó la mujer de Lavagna, le preparó una tarta, una torta que a Massa siempre le gustaba cuando en su momento eran aliados políticos, discutieron mucho sobre economía y sobre el futuro del país. A ver, por ahora Lavagna, un hombre simplemente de consulta, dice que integrarse a un gobierno, no. Claro, Lavagna que recordemos hizo naufragar la opción de la alternativa del medio, donde estaba de un lado Pichetto y del otro lado Massa. Pichetto terminó juntos por el cambio candidato a vicepresidente y Massa terminó presidente de la Cámara de Diputados de Cristina. Eso fue por la responsabilidad de Lavagna, que quería ser él exclusivamente el candidato a nada, entonces naufragó eso. Pero ha quedado, y esto lo pueden dar testimonio desde Massa hasta Pichetto, de un arco al otro, respecto. Pero evidentemente se han reconciliado, digamos, con Lavagna y ha quedado como hombre de consulta. Algo que dice Lavagna es totalmente cierto, y lo venimos diciendo acá. Dice, la interna Alberto Cristina derrumba más la demanda de dinero. ¿Qué significa esto? Para que se entienda que si vos tenés a un gobierno que se está peleando permanentemente por el rumbo, la desconfianza se incrementa. Si la desconfianza se incrementa y los argentinos se tienen que proteger o en el dólar o en los productos que fabrican o comercializan, es decir, se estoquean todos y demás, se acelera la inflación y después de que pase en julio la oferta, temporada alta de oferta de dólares, se va a acelerar la brecha cambiaria. Y si eso ocurre, vos tenés que subir la tasa de interés. Entonces ese combo genera menos nivel de actividad, más inflación y más presiones cambiarias. Y eso es político. Creo que lo dijo susurrando, como suele hablar el ministro de Economía el fin de semana pasado, cuando dijo, la economía no actúa en vacío, sino que hay una política que está detrás y que contribuye o entorpece el funcionamiento de la economía. Entonces, ojo que se lo están diciendo todos en todos los colores. Ahora, esta es una responsabilidad no de Juntos por el Cambio, no de si mi ley es más extremo o no, o de cualquier otro dirigente, sino que esta es una responsabilidad primaria del gobierno, de ordenar su situación política para después tratar de ordenar mínimamente la situación económica. Lo que la Habana también plantea es, le pide a los que están en las puntas, pero dentro de las coaliciones mayoritarias, que modernen sus discursos. Porque lo que plantea es, por fuera de esto, lo que tenés es, de un lado, lo que llaman el comunismo, digamos, que le dice la izquierda, la extrema izquierda, y por otro lado, los liberales, que según la mirada de la Habana, no servirían para ordenar las variables económicas. Sí, pero por eso, la mirada política de la Habana yo la dejaría de lado, porque estoy diciendo que hizo naufragar el espacio alternativo a Macri o al kirchnerismo en la última elección. Eso implosionó, por eso terminó Pichetto de un lado más a el otro, y por eso seguimos en la grieta de siempre entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Ahora, más que darle consejo a la oposición, que es intrascendente, el mensaje es al gobierno, el mensaje es a los que están gestionando. Obviamente, si a Miley o a Marra le suma tener posiciones, si se quiere, más duras y demás, bueno, en la democracia es como acumulan políticamente, después verán cómo ordenan cuando tengan los votos y cuando tengan el poder. Hoy lo insólito es que el gobierno, y vimos los últimos gestos de Cristina, está en una gestión que está totalmente fracturada, y que a este programa económico, que necesita un mínimo de confianza, lo bombardea, no Marra o Juntos por el Cambio, lo está bombardeando el propio oficialismo. Y eso es lo que genera todavía más desconfianza en la sociedad. Esperamos un segundito, ya voy con vos, Chausa. Mirá los dos contrastes. Decime rápidamente lo que está pasando con las tarjetas de crédito, que es un claro síntoma de desaceleración del consumo, y ahora va a ser lo que está pasando en este momento en Mar del Plata. Claro, el fenómeno no es nuevo, pero se acrecentó en las últimas semanas. Vamos al revés, porque tengo el móvil, me están diciendo ahí en Mar del Plata, vamos a mostrar lo que está pasando ahora en Mar del Plata, donde vas a ver mucha gente que se ha ido por el fin de semana largo, y después vamos a ver cómo se hace para pagar la tarjeta de crédito.